Tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin vida y libertad, y sin hablar, sin duda hablar. No está bien o está, sin vida y libertad, porque tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin vida y libertad, y sin hablar, sin duda hablar. Es evidente que este video, con aquel texto tan contundente, con esa lectura dramatizada por Alberto Cando, y con la interacción con la gente, ha estremecido, ¿no? Ha estremecido a quienes estuvieron acá hace 40 años y hoy, hoy vuelven para esta conmemoración. Sí, he visto lágrimas, he visto ojos sonrojados, he visto pañuelos secándose en mejillas. ¿Conmueve también a los más jóvenes? ¿Conmueve a los que no estuvieron o ni siquiera habían nacido? ¿Tú qué decís, Magui? Seguro compromiso. No sé qué dicen acá, los más jóvenes, que sí, muy bien. ¿Qué les provoca a quienes lo han escuchado hoy por primera vez? ¿Qué dicen los que van a tomar la posta? Muchas de las personas de las nuevas generaciones tal vez se enteraron de lo que pasó por algún familiar, por un padre, por la madre, por los abuelos, por aquel tío que le comentó en el barrio. Y es posible que tantos otros se hayan enterado por aquella foto distinta, diferente, donde este Parque Valle se veía colmado de personas. Seguramente esa foto llamó la atención de toda la población. Sí, porque además de la foto de Candó leyendo la proclama, además de la foto que muestra aquel estrado con 130 representantes de todo el espectro político y social de la época, el permitido y el prohibido, hay una tercera foto que define la movilización del 27 de noviembre de 1983. Una toma panorámica que se publicó acompañada de un título, un río de libertad. Un registro efectuado desde la altura en un edificio que está a nuestras espaldas en la esquina de Boulevard Artías y 18 de julio. Esa fotografía fue posible, no sin riesgo, por el talento y la creatividad de José Pepe Plá. Y hoy José Pepe Plá está aquí entre nosotros en las primeras filas, así que para él también es este homenaje. Felicitaciones. Y en nombre de él a todos los periodistas y colegas de La Gráfica, de aquellos tiempos y de estos también. Como dijimos al comienzo, los partidos organizadores de esta conmemoración de hoy tienen especial interés en que este acto incluya también un espacio para mirar hacia adelante, para proyectar el futuro a partir de aquellos cimientos tan sólidos del 27 de noviembre de 1983. Por eso, ya cerca del cierre, vamos a dar paso a otra proclama. Una proclama 2023 que se propone para celebrar aquella de hace 40 años a modo de renovación de un compromiso con sus valores. Y debo decirles que están hace tiempo trabajando en esto y un poco nerviosos y ansiosos por debajo, así que vamos a llamar entonces a los representantes de las juventudes políticas uruguayas para que comuniquen este nuevo texto y se conviertan también en los custodios de la democracia. Vamos a llamar primero a Juan Carlos Ambrosini por el Partido Colorado. Valentín Pouso por el Partido de la Gente. Agustina Demelo por el Frente Amplio. Marco Secondo por la Unión Cívica. Luana Ortega por el Partido Independiente. Y Gervasio Aznares por el Partido Nacional. Nos escuchamos. Nos reunimos hoy los representantes de los partidos políticos nuevamente al pie del obelisco para conmemorar aquel histórico acto que tuvo lugar hace exactamente 40 años en un día como hoy bajo la consigna de un Uruguay democrático sin exclusiones. Ese día los uruguayos formamos un verdadero río de libertad en una demostración imponente en reclamo de democracia y libertad. Ese día laudamos por la vía de la expresión ciudadana y popular, pacífica y enérgica, que el oscuro periodo dictatorial, producto de la resistencia ciudadana, tenía sus días contados y que se avanzaba ya definitivamente y sin retorno hacia la recuperación democrática. La proclama, redactada por los doctores Enrique Tarigo y Gonzalo Aguirre, en base a los aportes de representantes de los partidos políticos y magníficamente expresada a través de la inolvidable voz de Alberto Candó, definió que el siguiente año habría de reproducirse el proceso electoral que llevaría a nuestro país a la recuperación de la democracia, el pluralismo, la libertad y la tolerancia. Como se establecía en aquel mensaje, un año después, nuestro país votaba en noviembre de 1984 para elegir a sus representantes y comenzar el camino que dejaría definitivamente atrás una década de dictadura, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos perpetrados por parte del Estado. Ha pasado, por cierto, mucha agua debajo del puente en estas cuatro décadas, a tal punto que aquel Uruguay que se encontraba aún sumergido en la arbitrariedad y la intolerancia, hoy se ha convertido en una de las pocas democracias plenas del mundo reconocida por toda la comunidad internacional. Con el acompañamiento de la firme convicción ciudadana, los partidos políticos todos hemos contribuido junto a la reconstrucción de una democracia que se presenta como un ejemplo a nivel mundial. Por cierto, corresponde el merecido homenaje a los ciudadanos y a las ciudadanas de los diferentes partidos y organizaciones sociales que dieron su esfuerzo y su compromiso, asumiendo los graves riesgos que sin duda existían. Pero transitar ese largo pero muy firme camino de la recuperación democrática, desde el inolvidable pronunciamiento del plebiscito de 1980, cerrando al paso de un proyecto constitucional autoritario y limitativo de las libertades públicas, hasta el acto que hoy conmemoramos, pasando por el contundente pronunciamiento electoral de 1982 y eligiendo a los representantes de los partidos políticos y las sucesivas movilizaciones populares que se extendieron de manera creciente durante aquel año 1983. Pero también es tiempo de rendir homenaje a todos los representantes y dirigentes de los partidos políticos que desde el retorno a la democracia aportaron cada uno desde su trinchera y de sus propias convicciones para construir esta convivencia democrática de la que hoy disfrutamos todos los uruguayos. Han transcurrido cuatro décadas intensas en las que ha habido circunstancias más favorables y otras más difíciles y desafiantes. Pero siempre ha predominado el respeto por las reglas del juego democrático, así como la afirmación inequívoca del Estado de Derecho. Ha habido, ahí seguramente habrá, relevantes diferencias referidas a qué políticas y prioridades deben ser adoptadas en las decisiones públicas. En muchas ocasiones, estas diferencias han alcanzado importantes niveles de debate y confrontación. Ha habido, como corresponde a una democracia fuerte, alternancia en el poder entre los diferentes partidos. Pero nunca en estos años transcurrido ha sido puesta en cuestión la esencial importancia de mantener la adhesión a las reglas de juego democrático y plurales. Ha habido instancias previsitarias y se han sucedido gobiernos de diferentes signos, pero jamás se ha puesto en duda qué es la democracia, el sistema y el conjunto de reglas de juego en donde deben dirimirse las diferencias por más agudas que sean. Hemos honrado la memoria de nuestro héroe nacional, José Artigas. Al decir con su estatura de estadista, nuestra autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Hemos construido entre todos, cada uno desde el lugar que periódicamente el pueblo le otorga a los subpartidos, un país orgulloso de sus instituciones. Hoy, 40 años después y justo en el momento que comienza un nuevo periodo electoral, otra vez como siempre, el pueblo emitirá su pronunciamiento en las urnas. Se elegirá dentro de un año el próximo gobierno nacional y luego a sus gobiernos departamentales y locales. Ratificamos con la mayor convicción nuestro apego a las más profundas convicciones democráticas. Por eso también ratificamos nuestro compromiso de que, sin mengua de expresar con la mayor convicción cada uno de los partidos políticos sus respectivas ideas y propuestas, mantendremos nuestra más firme adhesión a los principios de respeto, tolerancia y pluralismo a efecto de que nuestras disputas se mantengan en el marco del fortalecimiento institucional que nos ha caracterizado durante todo este tiempo. En tan sentido, destacamos la reciente jornada llevada a cabo en el Parlamento Nacional el pasado 27 de junio cuando todo el sistema político unido y en conjunto recordó el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado ratificando su convicción de que nunca más habrá dictadura en nuestro país. El mundo, nuestra región y nuestra vida han cambiado mucho en cuatro décadas pero los valores y principios sustentados y reivindicados en aquella jornada memorable mantienen vigencia plena y nos reconocen como una comunidad política vital y vibrante. Pero la democracia se construye todos los días y hoy enfrenta nuevos desafíos. Los partidos políticos los debemos enfrentar con decisión garantizando una total transparencia a la acción pública y un compromiso absoluto con la ética en todas sus dimensiones. Igual que en aquel 27 de noviembre de hace 40 años terminamos esta proclama con aquellas palabras finales de aquel entonces diciendo bien alto y todos juntos para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! Con este espíritu con la satisfacción de haber reconstruido a partir de 1985 esta democracia una democracia que hoy se destaca con brillo en el mundo y con el compromiso de seguir cuidándola y fortaleciéndola nos despedimos queremos agradecerles a todos, a aquellos que nos acompañaron aquí al pie del obelisco en este encuentro tan importante pero también a aquellos que nos siguieron desde sus casas y en todo el país, en el interior también a través de los medios de comunicación y las redes sociales sin ustedes, sin la gente esta ceremonia no hubiera tenido significado ni trascendencia muchas gracias y hasta pronto